El presidente republicano de la Florida, Reed Scott, dijo hoy a Noticias 23 que le preocupa lo que está ocurriendo en Nicaragua y que Washington debe ponerle atención a lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega. A sólo tres meses de las elecciones presidenciales, el orteguismo le impidió a otra opositora, una exreina de belleza, postularse al puesto de vicepresidenta y todo por unas declaraciones que ella hizo. Y Van Taylor nos tiene ahora el testimonio de Scott y lo que propone el senador. La situación en Nicaragua es terrible. El senador Rick Scott cataloga de inaceptable lo que le ocurrió a Berenice Quesada, de 27 años, candidata a la vicepresidencia de Nicaragua. El régimen de Ortega le acaba de impedir postularse y todo por estas declaraciones. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018. Quesada, una ex-miss Nicaragua, se refirió al estallido social del 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a protestar y pedir la salida de Ortega. La joven tiene ahora detención domiciliar. Quesada se postulaba junto al excomandante de la contrarrevolución, Oscar Sobal Barro. Debemos de hablar sobre lo que ocurre en Nicaragua, todos los senadores, no solo algunos, y ver qué otras sanciones podemos imponer. ¿Hasta dónde llegan estas sanciones? ¿Cuán perjudiciales son en realidad contra los regímenes? Porque están viendo que en el caso particular de Nicaragua, pues no parecen hacerle ningún daño al régimen de Ortega. El proceso es frustrante, pero es efectivo, nos respondió. Otros siete posibles candidatos presidenciales están encarcelados, acusados por fiscales de Ortega de atentar contra la soberanía de Nicaragua al denunciar las acciones del régimen. Esta precandidata que se inscribió terminó exiliada. La opción que tuve una vez que mi casa estaba, había sido allanada, fue elegir entre la cárcel y el exilio. Lamentablemente tuve que escoger el exilio. Mira lo que hacen contra los candidatos presidenciales y líderes de la oposición. Según el senador, el reto es que la administración Biden tome acción, se pronuncie y sea contundente. Los Estados Unidos deben mantener una posición firme contra los dictadores. Bueno, además de los candidatos presidenciales tras las rejas, hay más de 30 opositores detenidos y unos 140 presos políticos en este momento. El senador Scott nos dijo que apoya un proyecto de ley que está a punto de llegar al Pleno del Senado, que en inglés se conoce como renacer, y que castigaría al régimen de Ortega por no crear las condiciones de vida para las elecciones presidenciales, pero ya se trata de una carrera contra el reloj. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.